Hola, hoy vamos a hacer unos muffins, primero voy a empezar con tres peritas maduras que venía en la frotera, las voy a pelar y las voy a hacer un puré. Tengo las pelas ya peladas para poner lo que voy a hacer con un pizapapas, la pera si esta muy dura directamente lo que vamos a hacer es trozarla con un cuchillo o con un procesador, es lo que me parece que voy a hacer, porque a pesar de que la pera este madura, esta medio aurelia eh, bueno si quieres sacar músculos puedes hacerlo así, si no, con la forma licuadora de picante. Bueno, al final pude con el pizapapas, salió la de la pizada, ahora voy a rallar medio limón, de la parte finita del rallado, a esto le vamos a poner una mulladada en él. 2 cucharadas de sucrales, junto con 2 huevitos, si. Vamos a mezclar esto, que tambien puede hacerlo perfectamente en una licuadora como en la gente antes. 2 cucharadas de sucrales, vamos a batir. Bueno, ahí esta, tenemos todo batido, si, vamos a incorporar una taza del integral o pesando 200 minutos. Si pueden hacerlo con un tamil, mejor, si no tampoco pasa nada. Si quieren pueden agregarle aceite, antes de la harina, si, yo prefiero dejarlo así, para no tener que agregarle más cantidad de secos, porque la pera ya tiene mucha humedad, me aportó mucho líquido, si, a la entrada van a ver que tiene bastante líquido de la pera. Ahora lo que voy a hacer es ponerle 100 gramos más de salado de avena, o harina de avena, en caso de que no tengan. Y lo incorporamos. Bueno, en este caso quiero agregarle una cucharada, un poco menos grande, de manteca de manía a la mezcla azul. Esta manteca de manía es neutra, no viene endulzada, ni con otro saborizante, entonces no va a cambiar mucho el gusto de la mezcla, pero va a quedar genial. Y lo incorporamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es agregarle una cucharada, tamaño de media cucharada de bicarbonato de sodio. Vamos a poner media cucharada de bicarbonato, y una entera después para hornear. En este caso va muy bien el vinagre de manzana, para que empiece a funcionar algo que les acabamos de poner. Entonces vamos a poner, medio de recholado, el vinagre de manzana sobre la mezcla. Y con movimientos envolventes, vamos a ir integrando los polvos a la mezcla. Que quede todo bien unido. Bueno, así nos quedaron los mappies de pera. La altura que yo les puse de masa, hizo que salgan hasta ahí del papelito. Si ustedes quieren que salgan más altos del papel, de pilotín, lo que tienen que hacer es ponerle más cantidad de masa. Ahora lo voy a decorar con un glase de limón, que no es todo sano porque tiene azúcar impalpable, pero bueno, es para darle un toque distinto. Así que vamos a pesar azúcar impalpable, pueden esprobrearla por arriba también en vez de hacerla así. En este caso voy a hacer un poquito para los que hice. Vamos a hacer 85 gramos de azúcar impalpable, con un chorrito de limón, ahora tengo una robojita. Pueden hacerlo con naranja, que queda muy rico. Yo siempre hago esto a ojo, entonces sinceramente voy viendo cuánto limón necesita. En este caso obviamente es poco lo que le puse, así que necesito otra rodaja más. Bueno, ahí le puse dos rodajitas y media de limón, con eso y 85 gramos de glase. Hicimos un glase que tiene la textura correcta, para que no quede tan translúcido y tampoco quede tan duro. Entonces lo vamos a poner sobre los muffins. Acá se me cayó un poco de limón. No en exceso, ¿sí? Un poquito. Un poquito cada uno. Esto se va corriendo solo, no hace falta que nosotros lo desparremos. Ahí estamos. Ahora, para decorar un poquito más, voy a poner un poquito de rayadura de naranja por arriba. Me queda bien un poquito cíclico. Un poquito más, voy a ler deencería large. No, no. Un poquito más, voy a poner el olor que laparagus de naranja por arriba limón y変 pie. Un poquito más 50 cm de farlas héroes. Gracias.